Bueno, pues por ir rápido, la vengo a solar, bueno pues, desarrollar soluciones para producir energía solar a coser convertivo. Llevamos más de 20 años de experiencia en el mundo de la tecnología fotovoltaica. Disponemos de más de 1.500 empleados en todo el mundo y más o menos los números de plantas también tenemos más de 1.200 MW en operación, prácticamente la mitad o más de la mitad en España y 750 MW en construcción. Este es el portafolio del proyecto que tenemos ahora mismo pues en construcción y en operación en Europa, vamos, en España completamente, 693 MW, de los cuales 681 son termos solares y tenemos 12 fotovoltaicos. En Estados Unidos ya tenemos en operación la central termosolar más grande del mundo, que es Solana, que es de 280 MW, con su lugar de almacenamiento, y está en construcción Mojave, que es igual que el signo de almacenamiento. Y luego, pues en el resto del mundo, bueno pues, Hashi Hermel, que es justamente una central de ciclo combinado, donde la parte solar apoya a la generación de vapor en el segundo tren de generación. Shams, que es una planta que tenemos solar de colectores de síndrome alabólico en Amputabi, ya en operación de estas dos. Y luego en construcción, en Sudáfrica tenemos tres plantas, Kachun Solar One, Key Solar One, que son de colectores de síndrome alabólico y de torres, efectivamente, 100 y 50 MW, que están en construcción. China Solar One, también en Sudáfrica, 100 MW de colectores de síndrome alabólico con 5 de almacenamiento. Bueno, y los últimos proyectos que se han ganado son Asalime en Israel, que es una torre de 110 MW, o sea, perdón, 100 MW de colectores de síndrome alabólico con almacenamiento. Y la última planta de en Chile, que es Cerro, en el distrito de Atacama, de torre con salas fundidas, con 17 grados de almacenamiento. Este es el panorama de potencia instalada de generación actualmente en Europa, los 963 GW de potencia, donde la renovable coge un papel importante. Y esta es la previsión para los próximos 20 años, ¿no? Se ve que claramente hay el objetivo de incrementar la potencia instalada de generación actual. Y es que, bueno, Europa tiene especialmente un potencial para ser líder en potencia instalada de generación actual, porque tiene, lo veremos a continuación en la siguiente diapositiva. Confluye en dos efectos muy importantes, ¿no? La parte sur de Europa, pues tiene, como vemos en el mapa de radiación de la izquierda, bastante buenas condiciones de radiación. Y el norte, como si ve en el mapa de la derecha, tiene muy buenas condiciones de viento. Con lo cual, termosolar y fotovoltaica en el sur de Europa y eólica en el norte, en un continente donde las interconexiones se gestionan adecuadamente, se potencien. Y con un mercado que ayude a los flujos de energía en todos los países, va a permitir que, bueno, que Europa pueda llegar a tener un mix con una alta penetración de meterechos. Y se ve como la curva de producción se parece bastante. De hecho, incluso el almacenamiento de las últimas horas de producción, que se meten en la noche del día anterior, pues se asemeja a esa bajada del valle que tiene el sistema. Y la subida del pico, del primer pico, la curva bastante bien. Y el segundo pico no, aunque eso pensamos que en el futuro, no muy lejano, puede ir cambiando, porque en España estamos ahora mismo justamente inmersos en un cambio regulatorio en el que, digamos que se va a fomentar la participación más intensiva de las plantas termosolares o en general de las renovables en el mercado. Entonces puede llegar a tener sentido lo que también comentaba Manuel en una diapositiva de almacenar las horas de valle para producir en los momentos picos a precios de mercado más altos. Eso que hasta ahora no tenía mucho sentido, pues con el régimen económico que se ha establecido, ahora puede llegar a plantearse. Que, bueno, esos objetivos que aparecen ahí, ¿no? Una mayor integración de energías renovables en el mercado eléctrico, uno de los objetivos, desarrollar el que más rentable y competitivo porque digamos que la energía fluirá de aquellos países donde el precio es más caro o donde es más barato y eso permitirá ganar en competitividad y donde trataréis a marcar el objetivo de que las renovables se hagan responsables del equilibrio. Porque realmente el 4 de febrero ya se finalizó del acoplamiento de una gran parte del mercado, de la región noroeste, y en marzo se completará con la región sureste, donde se ocupará España, Francia y Portugal. Esto es en relación al mercado diario. Bueno, en el mercado interdiario tiene un horizonte un poco más lejano, está previsto más o menos a finales de este año. Y este mercado interdiario será un poco distinto al que tenemos actualmente en España, que a día de hoy en España tenemos 6 sesiones de mercado interdiario, lo que permite durante 6 veces en el día modificar tus programas de producción. Y en el mercado interdiario europeo será un interdiario continuo, lo que va a permitir modificar nuestros programas de producción con una integración de 1 a 2 horas. Eso va a permitir aumentar la fidelidad de la predicción, puesto que conforme nos acerquemos al tiempo real, las predicciones van a ser cada vez mejores, y ahí entra el no-casting directamente. Y también, bueno, pues ayudará al operador del sistema a tener más información sobre lo que va a pasar en las siguientes horas y ayudar, por lo tanto, a la operación del sistema. Todo esto conjuntamente va a permitir, por lo tanto, tener más aportación de energía renovable y energéticos, que pudieran estar limitados desde hoy por la gestionalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!